¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver cómo nos va. Lo mismo digo yo. Tener mucha suerte con esta misión. Ok, vamos de una vez y no perdamos demasiado tiempo. Esta misión va a estar fea. Tenemos que enfrentarnos nuevamente a Vangnamalo. Izumi, el macaco. Bueno, aunque el Izumi, el macaco... Bueno, el Izumi es facilísimo. El macaco... Bueno, en su momento sí me costó. Vamos a ver este segundo round. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta... Ok. Me grime... ... y... Izuchi. Ahí se digo Izumi pero no es Izumi, es Izuchi. Uy Viene con todo el Izuchi Con chara, necesito el extracto rojo O sea, lo tumbé con el insecto No puede ser Dios mío, pero ni por eso Logro agarrar el extracto rojo Lo peor es que para mí el extracto rojo es de los más importantes Ay, Diosito Está difícil Ay, yo creo que le di a la cabeza No puede ser, vale Pichaten ha aparecido Ya apareció el macaco Voy a tener que derrotarlo sin el extracto rojo, vale Uy No me da tiempo de esquivar Dios mío, pero se mueve rápido Mira que me golpeó Mira que me golpeó Desgraciado Izumi ¿Por dónde te vas? Cobarde Se va a pelear con el bichaten Ay no, me olvidé Voy a agarrar las pociones del baúl Voy a agarrar las pociones del baúl Me olvidé completamente Vamos a montar el bichaten Ahorita aparecen mangas malos Al fin el extracto rojo Los hombres Mira Piazo Izumi Ven acá Ay Izumi Ven para acá Creo que el otro loco me está siguiendo En efecto Es un hecho que me están siguiendo Ya al fin Vamos a lutearlo rápido Cuidado ante Kengar Macaco No hay nada personal Uff Ok, ya está Ah, él viene para acá No es necesario ni la busca Vamos a esperarlo acá Ese viene para acá Uy, me va a dar con la cola Uy, no me dio Ok, ya se va Dios mío Pero estos monstruos Están pasados de cobarde Póngale Póngale Nos dejó paralizados Rico pues Gino Oh, la piel No, agarró justamente el extracto rojo Ahí lo cambié Ahí lo tomé Ahí lo tomé No, sí Todo un tortazo en la cara Todo un tortazo en la cara Ok Ok, cuidadito Uy Esquive el primero Pero no el segundo No lo vi What? ¿Qué se hizo? Ahí está Pero quédate quieto Dale Tiene que atacarlo Desde tierra Diosito Dale Me ve Me ve demasiado rápido Ya apareció Manga malo Ojalá no venga para acá Ahora Ya se me acabó Ojalá no venga para acá Se fue Se fue Se fue No hagas raciones tampoco Bueno obviamente no revise el baúl No olvides suscribirte al canal Ya está, David. Ay, Dios mío. Ay, necesito extracto rojo, vale. Ok, vamos a recoger. Ya lo maté. Bueno, ahora vamos por el señor Magnavalo. Ok, vamos hacia arriba ahora. Vamos a revisar acá que tengo. Vamos a ver cómo nos va con este segundo intento con Magnavalo. Ok, aquí está. Ok, aquí está. Ok, aquí está. Se fue. Ok. Ok. Justamente en la zona que a mí no me gusta. Porque aquí es donde me puede acorralar y chaito. Uy, comenzando. Pero por qué tanta violencia, manito. Ok. Ok, tengo el extracto rojo. Cuartel blanco. Uy, mala idea. Uy, me dio. No. No. Si hubiera usado por Doctor, me da tiempo a esquivarlo. Pero no. La niña no quiso. No, Kurano. Uy. Me golpeó. Se va acostumbrando a usar con el Doctor. Vale. Me olvida. No. 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 No me da tiempo de golpearlo Por confiarme de que estaba amarrado Uy, ya se soltó Uy Ah, ya no tengo filo del arma Unos de aquí Uy Se está impulsando Y viene para acá ¿Qué se hizo? Ahí está Uy Está molesto Está molesto el niño Y se va Uy, tú ves fuerte Saca el extracto rojo No, me va a matar ¿Qué? Pense que iba a pasar invicta a esta Bueno, igual necesitaba regresar a la ¿Cómo es que? ¿Cómo es que a la El campamento? Por exceso de confianza Ok, vamos a Necesito toda la resistencia posible A ver A ver, no puedo reclutar a este feline No No lo puedo reclutar Tal vez sí, pero no sé Que tengo que desbloquear Yo feliz Pensando que iba a estar invicta Y no Bueno ¿Cómo te explico? Viene para acá Ahora Es que está molesto El muchacho Se molestó conmigo Es que mira ese nivel de violencia Quítate, quítate Desgraciados explosivos Eso Uy Almo Igual me golpeó Y según yo lo había esquivado ¿Qué? Lo maté con este insecto Bueno, tengo que mejorar Porque la idea es No morir ni una sola vez Como una mala Esto no puede volver a pasar Ok, ya está Ok, ya está Ahora voy a probar algo A ver Parece que solo puedo usar una sola vez En el aire Sí Parece que una sola vez Como bien notarán Nunca saco el insecto Es que no No estoy acostumbrada Para nada A usarlo ¿Cuántos minutos Me tomó? 22 minutos Ok Aumentamos A RC3 Ok Ya estamos Rango de cazador 3 Has vencido Magnamalo Sí Segunda vez Felicidades Llame La luz de esta maravillosa Caja te otorgaremos El RC3 Ahora podrás aceptar Misiones de 3 estrellas De manos de Minoto El frenesí sigue creciendo Necesitamos que sobrepases Tus límites Y continúes Completando misiones Ok 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 Vámonos de aquí What? No me puedo salir Ah Para acá Me confundí Bueno eh Vamos a hacer otra Misión más Misiones clave 5 estrellas Falta una más Ok Vamos a hacerla